Calderón, habilitado Calderón para el empate sobre el final. Estudiantes Lorenzo, cabezazo de Sibiski, gol, gol de Estudiantes, gol de Estudiantes. El cabezazo de Darío Sibiski, gol de Estudiantes. Estudiantes le gana a Boca, el cabezazo abajo de Darío Sibiski. Y Estudiantes le gana a Boca en la cancha de Independiente, 1 a 0. Ahí tenemos la reiteración, viene el centro, Sibiski se eleva entre dos jugadores de Boca y aplica un cabezazo con parietal izquierdo y deja sin chances a Navarro Montoya. Ahí está, exacto, el cabezazo de Sibiski, lo repetíamos antes el concepto, Boca estaba aguantando demasiado el partido y eso podía ser peligroso. Estudiantes le gana a Boca, 1 a Enrique Saco. Primero el número 10, Alberto Márcico, después el 7, el uruguayo Sergio Martínez, luego el 4, Diego Soniora, después el 17, el Beto Carranza y por último el 8, Blas Armando Junta. El partido lo ganó Estudiantes, 1 a 0 y usted lo vivió a través de Telefe. Los penales definen quién sigue en la Supercopa. Está Giorno en el arco. Está Márcico listo para disparar el primer penal. Está Bava indicándole a Giorno que no se adelante. Todo bien. Va Márcico para Boca. Piensa, se acomoda. Viene Castrilli. Para ayudarlo a Bava. El momento de suspenso. Giorno en el arco. Márcico. Va Márcico, derechazo. Gol de Boca. Gol de Boca. Y qué bien lo pateó Márcico. Se perfila con cara interna de pie derecho al lado de un palo alto, inatajable. Ahí vemos la reiteración. Nuevamente, excelente definición de Márcico. La lista de Estudiantes de La Plata. Y ahí va el primero, el número 16, Calderón. Están también en la lista el 2, Iribarren. El 23, Lorenzo. El 17, Maidana. Y el 14, Ervin. Ahí va Calderón. El número 16 de Estudiantes. Márcico marcó. Va Calderón. Tiró. Gol. Gol de Estudiantes. Casi se la saca Navarro Montoya, Claudio. Y estuvo muy cerca, muy cerca. Acá tenemos la reiteración. Como usted puede apreciar. Se perfila. Le pega fuerte abajo. Y se le escurre entre los dedos a Navarro Montoya. Como diciendo, ¿cómo se me fue? Ahí está. Una oportunidad perdida por Boca. Márcico, sí. Calderón, sí. 1-1. Estudiantes, Boca. Definen por penales. El partido lo ganó Estudiantes. 1-0. Va el uruguayo Sergio Martínez. Bava le dice. Va mi indicación. Giorno en el arco. Tira Martínez. Gol. Gol de Boca. Gol de Boca. Boca 2. Estudiantes 1. Definen por penales. Y vemos la reiteración. Giorno se juega para el otro lado. Otra vez cara interna de pie derecho. Y Giorno queda desairado. Dos para Boca. Uno para Estudiantes. Son tiros desde el punto del penal. Ya sé. Pero uno dice penales. No sea tan exigente. Vamos a ver si empata Estudiantes en este penal. Lo va a hacer el número 23. Lorenzo gol. Gol de Estudiantes 2-2. Convoca en la definición por tiros desde el punto del penal. ¿Le gustó ahora? Ahí está Lorenzo. Cara interna del pie izquierdo. Elige el primer palo. Y Navarro Montoya se juega hacia el otro lateral. Fíjese. Muy bien definido. Muy bien pateado. Por favor, Estudiantes. Hasta ahora todos convirtieron. Dos por Boca. Marcico Martínez. Dos por Estudiantes. Lorenzo y Calderón. Va Soñora. Otro momento de sustenso. Ahí va Soñora. El derechazo. Afuera. Lo tiró afuera. Tiró la pelota afuera. Soñora. Se había tirado al otro lado. Claudio Giorno. Sí, ahí se tira. Y Soñora emplea una técnica en el penal. Que es aguantar el disparo hasta último momento. Y cuando el arquero se juega para un lado, tocarla para el otro. Fíjense. Va a llegar Soñora a la pelota. Se toma su tiempo. Ahí está. Lo mira. Elige el lugar. Pero elige el lugar equivocado. Es decir, la tira desviada. Va a ir Maidana para Estudiantes. A ver si Estudiantes saca ventajas. Giorno le habla a Maidana. Bava lo dice un poquito más rápido. Y los dos anteriores de Estudiantes fueron zurdos. Este es el primer jugador de Estudiantes que va a bater con derecha. Va Maidana. Si marca el gol, Estudiantes saca ventajas. Otro momento de suspenso. Navarro Montoya. Quieto. Tirso. Va Maidana. Tiró. Atajó Navarro Montoya. Atajó Navarro Montoya. Y pone las cosas en su lugar. Navarro Montoya. Se juega sobre su derecha. Abajo. Contiene. El jugador de Estudiantes lo anunció. Ahí está. Anuncia el penal. Lo cruza. Y Navarro Montoya elige justamente el lugar donde iba la pelota. Las cosas están igual. Otra vez Alejandro. El suspenso sigue. Sigue, sigue. Lo que no nos regalaron durante el partido nos lo están dando ahora. Ahí está Carranza para tirar el cuarto penal. Va Carranza. Tiro. Gol. Gol. Clarito. Gol. Gol de Boca. Y Alejandro. Carranza hizo lo mismo que hizo Soñora. Esperó hasta último momento. Lo miró con los ojos bien abiertos a Yorno. Y elige el otro lugar. Y esta vez acertó. Boca pasa al frente. Ahí lo vemos. Y elige hasta último momento. Y juega la pelota destinada a la derecha de Yorno que se juega para el otro lado. Va Ervin a ver si empata en tres. Ervin para Estudiantes. Navarro Montoya en el arco. Va Ervin. Tira Ervin. Gol. Qué serenito. Qué bien lo bateó. Y están iguales. Sí. Si me hubiesen preguntado hubiese dicho que Ervin le iba a pegar fuerte. Un fierro como se dice en fútbol. Pero elige y con suavidad, con cara interna de pie derecho, elige el otro palo que elige Navarro Montoya. Ahí está. Empatado. Están iguales, faltan Junta e Iribarren. La definición por penales a través de Telefe. Porque Estudiantes le ganó en los 90 a Boca 1 a 0. Y Boca la había ganado en la Bombonera 2 a 1. Y Junta tiene el recuerdo de cuando ganó Boca la Supercopa que pateó el quinto penal, pero en el otro lado. Lo tira a la derecha. A la derecha y lo atajó. Y lo atajó Yorno. A la derecha y lo atajó Yorno. Lo anunció mucho, Claudio. Claro. Lo anuncia mucho. Elige ese punto. Y el arquero contiene la pelota. Ahí está la bronca de Junta descargando. Aquí vemos la reiteración. Elige la derecha del arquero. Anuncia mucho. Y Yorno contiene. Y aquí el que va a definir es el número 1, Yorno. Lo están señalando los jugadores de Estudiantes. Que Yorno será quien patea el definitorio penal. Ay, señores. Arquero contra Arquero. Si Yorno marca a Estudiantes, sigue en la Supercopa. Y Boca eliminado. Va Yorno. Tiró gol. Estudiantes. Siguen la Supercopa. Eliminó a Boca por penales. El último penal lo marcó Yorno. Qué bien lo pateó, Claudio. Ahí está la definición de Yorno. Espera que se juegue Navarro Montoya. Define al otro palo. Y bueno, y el arquero tiene el mérito de Estudiantes. Atajó el penal anterior. Convierte este. Y clasifica a Estudiantes para la próxima fase. Y Boca hoy se queda con las manos vacías. Sin nada. Pensando en el campeonato nada más. Ha sido un gran gusto compartir esta transmisión. Pobre Claudio Marangoni. Me tuvo que bancar a mí. Que tengo alma de comentarista. Y que me metí varias veces en su terreno. La verdad que pasé fenómeno con Enrique Saco. Y con toda la gente de Telefe. Estudiantes eliminó a Boca por penales. Yorno marcó el último. Gracias, Claudio. Muchas gracias a vos, a Enrique y a toda la gente que disfrutó de este último momento pleno de emoción. Nos metemos todos en video más. Gracias. Un abrazo.